Buenas Gracias Son macas Pero está como en Chile Dale mi amigo Buen día Bienvenidos Bienvenidas A una nueva aventura A un nuevo sueño A un nuevo día A un nuevo despertar A una nueva Salida del sol ¿Saben dónde estamos? Río De Janeiro Estamos en sin duda Una de las ciudades Más famosas del mundo Estamos en un país maravilloso Estamos en un país de gente alegre Una caipirinha chico Estamos en un país del deporte Estamos en el país del fútbol Nada, en verdad estamos felices Río de Janeiro Ostensa ¿Cómo están? Colombia Cartagena de India Cartagena de India Mándale a la gente Saludos a la gente de Cartagena Elegante Brasil excelente Son buena onda Brasileros son buena onda ¿Cómo dicen? Los chilenos decimos buena onda ¿Y los colombianos cómo se dicen? Buena gente Buena gente Buena gente Buena gente Excelente Ya chiquillas Buena onda Buena gente Buena gente Eso Ya como les decía Estamos muy contentos Porque hoy día comenzamos Un capítulo Que esperamos hacer hace mucho tiempo Nunca en la historia de nuestras grabaciones Hemos estado grabando En Río de Janeiro Ya empecemos Desde Río de Janeiro Damos comienzo Esto es Un chileno por el mundo Vamos De los tres destinos Que elegimos Como los imperdibles de Río El primero Sin duda Su playa Más popular Más famosa Esto es Copacabana En Río Brasil Listo es Está la playa llana ¿Cierto? La ven Ya Acá hay una acera Y acá la gente Hay una ciclovía ¿Ven? Donde la gente hace deporte Anda en bicicleta Trota Después viene una calle Y después viene la línea de los hoteles Es decir Si ustedes se quieren quedar En primera línea Por así decirlo Refiero frente al mar Van a quedar a ese lado ¿Entienden? ¿No es cierto? Ahora Vamos a meter las patas al agua ¿Va a ver cómo es el agua? No toda la gente lo sabe ¿Ah? Pero Río de Janeiro Es una gran selva verde ¿Se entiende? ¿No es cierto? Me refiero Es una... Es como una selva verde Con una playa Lo hace que entre medio De esta selva verde Construyeron un montón de edificios Se construyó la ciudad en el fondo Pero Río de Janeiro Es... No, es una belleza Sobre todo para nosotros los latinos Porque está súper conectado Me refiero Desde México hasta Chile Todos los vuelos van a Río de Janeiro Vamos, vamos a meter las patas al agua Vamos al Cristo Que esto comienza Vamos Yo tengo amigos de Argentina Yo tengo amigos de México España Chile ¿Cómo son los mexicanos? ¿Los mexicanos? Sí, en una palabra Muy buenas personas Buenas personas Calientes Calientes Los mexicanos son muy calientes Gente buena Gostan mucho de caipirinha Ya, los mexicanos calientes ¿Los chilenos? Chilenos es... Bagunceros Como se dice Quilombo Fiestero Fiestero Argentinos? También Mucho festero Calientes o festero? Fiestero La tradicional Acá Limón Esa acá tradicional de Brasil Ya Sí, esa es la mejor Ya Caipirinha Ya La mejor de Brasil Preparado para Roberto Ya Acá No es bueno Mira Esa acá no es bueno Ya Sí Esa acá tampoco Mira Esa acá No es bueno Só eso Ahora Ahora Dos de azúcar Uno Dos Nada más ¿Cuántas caipirinhas venden en un día más o menos? 500 caipirinhas 500? Sí La primera caipirinha fue feita en São Paulo Los chicos tomaban cachaça Y con limón Chichichi Lelelele Viva Chile Vamos a poner los pies en el agua Está bien rica el agua Obviamente no es como el agua del Caribe Pero aquí está para estar todo el día chapoteando Tranquilo, rico Particularmente Y yo soy Nosotros Somos oriundos de Santiago de Chile Y para los que no saben Chile Es Junto con Argentina Uno de los países Más australes del planeta Entonces Si usted algún día se mete en el agua en Chile Es para entrar y salir El agua es súper helada, ¿ya? Entonces Para nosotros Los chilenos A cualquier agua que nos metamos Es súper calentita Porque como Chile está muy al sur El chileno está acostumbrado a aguas muy heladas ¿Qué les quiero decir con esto? Que para nosotros Río de Janeiro Es perfecto Y seguro que para ustedes también Así es que nada Queríamos partir como nos gusta Con los pies en el agua Y darle comienzo a esta aventura maravillosa Llamada Brasil En un chileno por el mundo Vamos Seguramente han escuchado hablar del Maracaná Uno de los estadios más famosos del mundo Para allá vamos El taxi Pero antes La entrevista del taxista ¿Y el mejor jugador de Brasil quién es? Para mí Para mí Garincha Garincha De todos los que... Para mí Pero Pelé Es como el mejor En general Y aquí estamos llegando a Maracaná Hoy estamos jugando Hoy estamos jugando Hoy estamos jugando Hoy estamos jugando Nos bajamos del taxi Queríamos venir a conocer el Maracaná Y hoy día hay un partido de fútbol Oye Este es uno de los estadios más grandes del mundo Hoy día aparentemente Hay un partido de fútbol Pero en teoría Ahí dice ¿Ve? Tour Maracaná Compre su ingreso Buenas tardes La buena pregunta ¿Podemos entrar al tour? Es un partido Porque está en juego ¿Yogo? Sí ¿Hoy día? Sí, 7 horas de la noche Está en juego Fluminense y Curitiba ¿Y a usted quién le gusta? ¿Oye? ¿A usted qué prefiere? ¿Fluminense o Curitiba? No, yo estoy Soy flamengo Flamengo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mañana, mañana! ¡Gracias! Ya ve, hoy día hay partido Está fechado Oye, interesante, ¿ah? El estadio El nombre oficial del Maracaná No es Maracaná Es estadio Mario Filo Que es un periodista De antaño Este estadio, estamos hablando Que fue inaugurado En la década de... A mediados del 1900 Del 1950 En casi... Un poquito más de 10 años después Se le cambia el nombre a Mario Filo Pero la verdad es que La gente lo sigue Reconociendo como Maracaná, digamos Es el... El nombre oficial Lindo, ¿no? Pacan Y yo me imagino Me imagino Que lo hicieron así Semi cerrado Por la lluvia Porque como ven Por ejemplo, ahora está nubulado ¿No es cierto? Pero aquí mañana ¡Pum! Puede haber un solazo Una de las gracias de Brasil Es que Como tiene un clima tropical Puede llover todo el año Puede hacer... Obviamente hace mucho calor Todo el año Pero aquí hay un día fresco Porque como ven Ando con manga larga Ya vamos a... A ver la entrada La biletería Que interesante, ¿ah? Dice... Estamos afuera del Maracaná Seguimos afuera del Maracaná Y dice... Obrigado Obrigado En español Significa muchas gracias Muchas gracias Raina Raina Dice... Le sigo leyendo Dice... La única atleta Que ha sido seis veces elegida Como la mejor atleta del mundo Marta ¿Quién es Marta? Creo que ella ya es seis... Sexta vez o sétima vez campeã Eleita la mejor jugadora del Brasil Feminino, ¿no? Profesional ¿Maragona o Pelé? Maragona ¡Sí! ¡Ya! ¡Que le vas a ver! ¡Una bachera tanada! ¡Ya pues! ¡Sigamos dando vueltas! Ahora nos dirigimos al barrio de Lapa Donde se encuentra, tal vez Una de las escaleras más famosas del mundo Hecha por un chileno Ya llegamos al barrio de Lapa ¿Qué vamos a hacer? Queremos ir hasta la escalera Para que ustedes la conozcan Oye, miren los murales Y acá obviamente este es un super instagram place La gente se saca harta fotitos Y ahí está la escalera Oye, este es un sector super mega turístico, ¿ah? Con tiendas de souvenirs Toda la gente sacándole fotos ahí a los murales Permiso, ¿puedo? Muy lindo Fabelísimo Obrigado Pria Todo lleno de mural ¿Usted es el artista? Sí Cuéntame la historia Arte sin Fronteras se llama Mirar y descubrir Hay personas de muchos países allá Y para juntar a todo el mundo en paz Tranquilo Miren que buena Marino ¿A quién se le ocurrió esta idea? Es de un sueño Es de un sueño Juntar a personas de todo el mundo Escrever en varios idiomas Claudio Ahora tú eres famoso en el mundo todo Bien vindo, bien vindo Principalmente las chicas Puedes venir Gracias Marino Oye, bueno miren que lindo Con nombres Nombres de todas partes del mundo Y vamos camino a la escalera A mí me parece fascinante Me gustó, me encantó Está bien, gracias Chao Marino Buena onda Sin más rodeos Estamos Nada más ni nada menos Que en la escalera de Celerón Oye, uno de los lugares Me atrevería decir turísticamente Hablando Más importante De Río Ya, entonces como les decía Llegamos a la escalera de Celerón Que también es conocida como Escalera de Santa Teresa Ahora, ¿cuál es la gracia? Son más de 100 metros De escaleras Donde básicamente Un gran encuentro turístico Digamos, o sea Miren la postal Miren 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 que cosa más linda Súper lindo Súper lindo Súper lindo Saco la foto y la cerámica Viene para Río Para coger la escalera de Celerón Saco la foto Trabajo acá Todos los días Ah, pero linda foto Linda Saco la foto y coloque azulejo Que no hay manes cuadros Como quiera 10 minutos ¿Y eso es el Snoop? Sí Por causa del videoclip De Beautiful ¿Es real? Sí Y foto de donde morábamos ¿En serio? Sí Con foto de la cerámica En 10 minutos Todos sacándose fotos Son como les decía Más de 100 metros De escalera Y están todos ahí En modo Instagram Son más de 200 los escalones Totales Y son más de 100 metros Y obviamente Este es un lugar Súper, súper, súper colorido Argentino ¿Argentino? ¿De qué parte? Estamos haciendo una encuesta De Buenos Aires De Buenos Aires ¿Y qué andan haciendo por acá? Paseando, conociendo ¿Y qué les pareció? Para quedarse a vivir ¿Vino con su hijita? ¿Y su señora? Hola ¿Qué tal? Hermoso Muy lindo Lindo ¿Recomendado? Sí ¿Cómo se enteraron de este lugar? Es famoso De las escaleras es famoso Todo el mundo se saca con el ¿Qué número anda trayendo atrás? No, ninguno Lo que traigo siempre es este Independiente Independiente ¿De Avellaneda? Exactamente Ya puede que le vaya a venir Gracias Chao, chao Adelante Adelante Bienvenido, bienvenido Ni hao, ni hao ¿De dónde estás? China Bienvenido a Salamaru Colombia ¿Qué le parece a este lugar? Muy bonito ¿Qué es lo más lindo que le ha parecido acá? Todo, todo, todo Excelente Yo vivo acá ¿Vivo acá? Sí, acá vivo Hace un mes y medio Posta, vivo acá hace un mes y medio ¿Y Argentina? ¿Pues nada de Argentina? Ah, pero la verdad Sí, vivo acá de verdad también Creo que acá, pero en serio Veo todos tus programas ¿En serio? Sí Vicky Fernanda ¿Cuál es mi historia? Es de tercera vez que vengo a Río Pero esta vez vengo a acompañar Estamos pasando su cumpleaños Sí Es mi primera vez pasando mi cumpleaños En Río de Janeiro ¡Obrigado! ¡Qué amoroso! Oye, ya, ya ¿Dónde va el paraíso? Ocho En Copacabana Todo pasando Hay muchos pasas muy bien ¿Por qué se bajó los labios? Es que aquí hay mucho para conocer A ella le encantó Me encantó Yo me quiero quedar a vivir acá Sí, es maravilloso Mi hijo Agustincito Hola 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 Me encanta Me encanta el vibe Es increíblemente grande Y las personas son muy buenas Chao, que les vaya bien La vibra del Brasil es buena onda ¿No es cierto? La Argentina también ¿Vos? ¿Mexicano? Yo soy de Ushuaia ¡Ah! ¡Ah! ¡De lo nuestro! Sí, lo que sea Lo mejor Nada más de eso Yo soy de Chile ¡Ah! ¡Chempez! Y así esto sigue Y continúa Y llegamos Hasta el final de la escalera Con música ¿Qué más uno le va a pedir a la vida? No mucho más, ¿no? Ven de donde venimos caminando ¿Desde allá? Hay gente tocando música ¡Ah! ¡Miren las niñas sacándose selfies! ¡Bacán! ¿Lleguemos hasta el final? ¡Miren qué bueno! ¡Miren la música! Yo creo que Recorrer Brasil es un Es un verdadero privilegio No solamente por sus colores No solamente por su Por su gastronomía Hasta la bandera es linda Miren qué linda es la bandera de Brasil ¿Saben qué tienen los brasileros? A mi juicio ¿Ah? Son buena onda Tienen una vibra especial Y es que tienen Yo creo que esa es una de las razones Por las cuales tienen el carnaval Y bailan Y saludan Y es uno de los países Turísticamente hablando El mundo más importante De toda Sudamérica lejos Y es justamente por lo mismo Por su onda Ya despedimos las escaleras Más famosas de Río de Janeiro Para seguir disfrutando De este país maravilloso Llamado Brasil ¡Chao! Y para el final de nuestro tour por Río Dejamos el Cristo Redentor Nada más Nada menos Que una de las siete Maravillas del mundo Oye como a 15-20 minutos De Copacabana Hay un tren ¿Y saben a dónde te lleva ese tren? Ese tren te lleva Nada más ni nada menos Que a Corcovado Una maravilla del mundo Por si acaso Oficial De hecho es una de las siete maravillas Del mundo Oficiales ¡Vámonos! Básicamente el Cristo está anclado En un cerro maravilloso Y como está en la punta del cerro Hay que tomarse un tren para poder llegar Y nuestra idea obviamente Es siempre mostrarles todo Es poder mostrarles el behind the scenes El tras de escena Bueno ¿no? Miren toda la gente Después de un par de minutos Subiendo por el tren Con una panorámica de río impresionante Llegamos por fin Al Cristo Redentor Linda, linda, linda la vista Muy, muy, muy linda Y aquí llegamos Por fin Ven que aquí hay gente de todas las edades Vengan los invitamos Está muy entretenido esto Así que Están todos corredores invitados Vistas maravillosas Llegamos Vamos al Cristo Antes de ver el Cristo Quiero mostrarles las vistas de río Cuidado 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 El Cristo está allá Ya en esta dirección ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora Miren la vista que hay Sí Ahí está el Maracaná ¿Lo ven? Sí Estamos acá de vacaciones Nos esquiamos hasta un par de días más Y allá Visitando acá Curcobao Está muy bonito Impresionante Mi nombre es Tom Mi Ti Viño Unito El año 2007 El Cristo Redentor Fue elegida Una de las siete maravillas del mundo Oficiales Modernas Construidas por el hombre ¿Saben cuáles son las otras seis? ¿No es cierto? A ver Repasemos las siete maravillas del mundo Mientras subimos las escaleras Chichen Itza en México Coliseo en Roma Moraya China en China Petra en Jordania Tag Mahal en India Machu Picchu en Perú Y Cristo Redentor en Brasil Esas son las siete maravillas del mundo Y hay una maravilla importante del mundo antiguo Que es otra categoría Que es la única que no está sometida a votación Y es la meseta de Giza Las pirámides de Giza en Egipto Todo uno piensa que las maravillas del mundo Son elegidas algo así como por una corte Como de pelucas blancas ¿Sí? Y no es así Las maravillas del mundo son elegidas Por una votación mundial a través de internet Y la única que no está sometida a votación Es Giza En Egipto Miren qué lindo Lo ven, ¿no es cierto? Increíble Ya, el Cristo está ahí Lo ven, ¿no es cierto? Allá arriba, sí Y quiero mostrarles Otras tiendas de souvenirs Me refiero a que hay harto que aprender Que me gustan vos tres ¿Mexicanos? Sí Oh, yo quiero ese sombrero No, no para que lo regale, pero lindo Cuénteme la historia El Pancho Villa El Pancho Villa La mejor playa de México Es una de las siete maravillas del mundo Oficiales Por si acaso Por si acaso No vale la pena, sin lugar a dudas Vamos a alejarnos un poquito El Cristo está allá, ¿eh? Toda la gente sacándose fotos Disfrutando Ahí está Pan de Azúcar Miren 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 Todos sacándose fotos Disfrutando Miren allá Como sigue el río Muy bueno, ¿no? Y ahí está ¿Lo ven? Eso es Hasta acá queríamos llegar Hasta nada más ni nada menos que Una de las siete maravillas del mundo Y todo el mundo está contento Entonces, ¿cómo uno no va a ser feliz En un lugar como este? Es muy difícil Y para eso uno viaja Y por eso creo yo Que es tan recomendable viajar Porque más allá de la postal que uno se lleva, ¿no es cierto? Que en este caso Es un Cristo maravilloso Es la sensación que uno se lleva De un lugar que desarprende Me refiero que es mucho más, mucho más que el propio Cristo Es el agua, ¿no? Son sus formas rocosas, es su selva Son sus animales, su gente Sí Y más que, más allá de todo esto Es la energía ¿De dónde vio usted, verdad? Estamos de Buenos Aires Este, de la capital federal ¿Ya? Así que, de ahí te conocí un día Haciendo Zapping por la tele Te vi Sí, pues estamos ahí en Telemax Claro Sí, sí, un día Haciendo Zapping te vi Te conocí cuando empezó a hablar Y dije, este es el chico que hace los programas ¿Qué andan? ¿De luna de miel? Oh... ¿En serio? Felicitaciones Gracias Es muy distinto a Chile Chile también es muy bello Tiene una belleza distinta Pero Río nos encantó De hecho, nos enamoramos de Río Ya pues, que le vaya bien Ya pues, ya pues Cuídese, felicitaciones Vale, vale Nos vemos, cuídense Buena onda Ya pues, demos por finalizado esto Bonito, ¿no? Ya, nos vamos a la casa, nos vamos a Chile Un recomendable por donde lo miren Una maravilla del mundo Ya, despedimos un chileno por el universo Seguimos recorriendo el mundo Seguimos recorriendo Brasil Despedimos el Cristo Y nosotros seguimos nuestro periplo por el mundo Nos vemos Chao, chao